Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy estamos a 30 de diciembre, estamos ya en la recta final, final, final de este año y no os voy a dejar sin vídeo, ¿vale? porque sé que muchos lo estáis deseando todos los días si os conectáis ahí para ver el vídeo. Vamos a continuar con nuestra investigación acerca de histórica, a ver qué mazos son buenos, que mazos no son buenos, pero mucho más importante que eso, esta noche, lunes 30 de diciembre a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1, voy a estar en directo en Twitch, ¿vale? Podéis encontrar el enlace justo debajo de este vídeo en la descripción, voy a hacerlo en Twitch, el último vídeo del mes, el último vídeo del año, en directo, dedicado a subir a Mítico. Estoy a puntito, a puntito de llegar a rango Mítico y lo voy a conseguir en directo esta noche. Bueno, espero, o sea, no hay más tiempo, o sea que o lo consigo esta noche y ya no lo voy a conseguir porque luego ya el día 31 seguramente no me vaya a sentar delante del ordenador a jugar. He jugado solamente 7 días en todo el mes, ranked, quiero decir, y sesiones de 2-3 horas, ya lo habéis visto porque a ver si están en directo viéndolo conmigo, las he retransmitido todas, están subidas al canal y lo voy a hacer en Twitch porque los gameplays los hace siempre en Twitch, ¿vale? No voy a hacer todos los directos en Twitch, ¿vale? Para mí mi plataforma, ya lo sabéis todos, es YouTube y me gusta subir todo siempre a YouTube y luego todo siempre en YouTube, todos los vídeos, vídeo diario todos los días del año en YouTube y algunos directos también en YouTube, pero para gameplays, gameplay en crudo es sencillamente, mirad cómo juego, para eso está mejor Twitch. En cambio en YouTube intento dejar contenidos más relevantes, por ejemplo, a lo largo del año 2020, que empezamos ya enseguida, vamos a hacer los directos de los Mythic Championship, las retransmisiones de los grandes eventos, las voy a hacer en directo siempre en YouTube, porque es una cosa más de comunidad, no es un gameplay, es yo comentando partidas, ¿no? Entonces la voy a seguir haciendo en YouTube porque creo que la comunidad MagicBlockTK realmente está en YouTube y lo que sean gameplays sin más, de jugar partidas y ya está, los dejaremos relegados a Twitch, ¿no? En principio van a ser durante 2020, lunes, martes, miércoles, jueves, van a ser directos en Twitch todas las noches, a la día de la noche, UTC más uno, salvo que, bueno, decida cambiarlos sobre la marcha o lo que sea, pero en principio esa es mi intención, hacer gameplays, ¿no? Si un vídeo, un directo, no va a ser gameplay, entonces lo haré en YouTube porque me gusta más interactuar con la gran comunidad que tenemos que hará en YouTube. Bueno, sin más dilación, vamos al mazo, ya lo estáis viendo, es mi queridísima White Weenie, como siempre, os la voy a dejar en la descripción del vídeo para que la podáis exportar a Magic Arena, ¿vale? Y es uno de mis mazos favoritos desde el año pasado, desde que en estándar, de hecho, conseguí llegar a Mítico en un par de ocasiones gracias a este mazo White Weenie, o sea que no es ninguna novedad aquí en el canal, ni para mí, es un mazo que jugué mucho y que tras la rotación, obviamente tras la rotación, pues perdió bastante, lógicamente el mazo ya no es tan bueno como era antes, ¿no? Pero sigue siendo un mazo bastante competente en estándar, ¿vale? No es bueno, pero sigue siendo competente. Y en Historic, ¿qué pasa en Historic? ¿Qué es de lo que estamos hablando en estos vídeos? En Historic es un mazo bastante bueno, ¿eh? Yo lo he estado jugando bastante y la mayoría de las veces ganas aplastando al rival, ¿de acuerdo? Raro es el mazo que puede ganarte. Quizás tu peor en parejamientos sean, al menos de base, son los mazos de Nexus, los mazos de Nexus del destino, porque no tienes nada de base contra ellos, ¿no? Tienes que ir todo de banquillo contra ellos. Bueno, el caso es que contra el resto de mazos vas bastante bien. Bueno, el mazo fundamentalmente es un montón de criaturas, ¿de acuerdo? De la máxima calidad posible, es decir, llevamos 12 criaturas del tipo León de la Sabana, es decir, que por un mana blanco son dos unos. Esta puede ganar volar si consigues la bendición de la ciudad. Esta, al morir, le pone un contador más uno más uno a otro caballero. Llevamos unos cuantos caballeros, por cierto. Y esta otra, cuando entra en juego, eliges una criatura y le das, digamos, una especie de protección en el sentido de que si va... de que al sacrificar la guardaespaldas intrépida le das indestructible a dicha criatura, ¿vale? Para completar el coste 1, llevamos 4 copias de Desembarco de la Legión, que en este mazo es bastante fácil darle la vuelta y empezar a poner tokens 1-1, con vínculo vital, por cierto. Y luego en el coste 2, únicamente Vanguardia de Adanto. Seguramente, si tuviese que elegir la mejor criatura en global del mazo, diría que es la Vanguardia de Adanto. Vanguardia de Adanto es el culmen de las criaturas agresivas, porque no solamente es muy agresiva, ya que por 2 pega 3, que eso es ser muy agresivo, sino que además se hace indestructible. Por tanto, contra los mazos de control, con efectos tipo ira de dios, iras de calla o cosas del estilo, o cualquier efecto de destruir una criatura, Vanguardia de Adanto se lo salta y sigue atacando, y sigue pegando de 3 cada turno. Entonces es el terror de los mazos de control, como se lo decir. Vale, en el coste 3, llevamos bastantes cartas. Ojo. La más fuerte, la mejor, quizás, la Historia de Venalia. La Historia de Venalia es una de las piezas claves del mazo, y es lo que hace que la White Winnie en estándar no sea tan buena como lo es en histórico, como lo fue el año pasado en estándar. La Historia de Venalia supone 2 criaturas 2-2, y además más 2 más 1 a todos los caballeros. Y como digo, caballero es el caballero venerable, la Guarda de Padres Intrépida, y también el Mariscal Venanita, que os voy a comentar ahora, es otra de las piezas claves del mazo. Da más 1 más 1 a todas tus criaturas, a todas las otras criaturas, que no sean ella. De tal manera que tus pequeñas criaturas se hacen más grandes, más peligrosas, y es un 3-3x3, que también está bastante bien en ese sentido, ¿no? Además, un par de copias de Gideon. Gideon es otra buena pieza contra mazos de control, dado que durante tu turno es indestructible, y en el turno del rival no es ni siquiera una criatura, entonces le va a dar problemas para poder quitárselo de en medio, ¿no? Además, tiene una pequeña, el más 1, a veces lo usas, y bueno, no, lo usas siempre, ¿vale? Y a veces es útil, es lo que quiero decir. Le puedes dar vínculo vital, indestructible o vigilancia en una de otras criaturas. Y luego es un 4-4 por sí mismo, ¿vale? O sea, puedo hacer las dos cosas, ¿sabes? Es un 4-4 y además le da una habilidad en una de otras criaturas. Y el menos 6, a ver, yo creo que no lo he llegado a usar nunca. O sea, el menos 6 yo creo que no he llegado a usar nunca, pero el menos 6 es muy bueno también, claro. Bien, ¿qué llevamos de tope de curva? Aunque el Oxodón Venerado es un coste 5, realmente lo vas a jugar por 1 o 2 de maná normalmente, ¿no? Por 5 es un 4-4, pero ya digo, por 1 o 2 de maná va a ser un 4-4, que además al entrar en juego le pone un contador más o menos a otras criaturas que lo han convocado. Realmente, la pieza con la que conviertes el mazo en una apisonadora es Oxodón Venerado, ¿vale? Tercer turno, cuarto turno, pones este 4-4 y todas tus criaturas crecen. De tal manera que en el siguiente turno tienes un ataque bestial, que a lo mejor es a su vez potenciado por la formación inquebrantable que les pone contadores más o menos 1, vigilancia e indestructible si lo juegas durante tu fase principal. Es una burrada, contra mazos de criaturas es buenísimo, contra mazos de control te lo guardas en la mano. Te tiran la ira, haces formación inquebrantable, la velocidad instantánea en el turno del oponente, y les das indestructible a tus criaturas, ¿vale? Suficiente para ganar la partida, muchas veces. Y por último, el único removal que llevamos son 3 copias de Tribunal del Conclave, ¿vale? La única defensa, pero suficiente. Es un mazo que no se preocupa mucho por las defensas ni las protecciones, sino que va a saco, va a por todas, a por el oponente, ¿no? Por último, las tierras, pues 18 llanuras y 2 castillos del Valle de Arden que no molestan en nada, más formas de poner tokens, además de los desembarcos de la legión, que algunas veces pueden llegar a ser bastante útiles. Como siempre, no sé qué cambios habré hecho, pero os voy a guardar, creo que ha sido cambiar las fundas. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena, ¿vale? Por cierto, una cosa, si vamos aquí a mazos, lo único que tenéis que hacer es, por ejemplo, el mazo White Winnie, exportar, ¿vale? Y ya está en el portapapeles. Hacéis Control-V, ¿vale? Con el teclado y lo pegáis donde queráis, en cualquier texto, ¿vale? O con el mazo de vampiros, lo mismo, exportar, ya está exportado. Igual sirve para importar, si seleccionáis un texto, un texto plano que esté en cualquier sitio de un mazo, por ejemplo, en la descripción del vídeo, el que os voy a dejar, lo seleccionáis del vídeo, ¿vale? Le dais a importar y ya lo habéis importado. Esa es la idea, así es como se hace, ¿de acuerdo? Bueno, quería comentar eso porque algunas veces la gente lo pregunta y... Venga, vamos a jugar una partida. A veces la gente lo pregunta y es una cosa que no suelo explicar, no suelo explicar porque parece muy obvio, parece muy fácil, y es lo típico que luego a lo mejor pues no es tan fácil. Así que, bueno, lo quería comentar por ese motivo. Venga, vamos a echarnos unas partiditas. El mazo es rápido. Así que, bueno, jugaremos bastantes partidas en poco tiempo, sin ningún tipo de problema, espero. Yo creo que es uno de los buenos mazos, ¿vale? O sea, realmente... Realmente me mola bastante. Creo que es una buena elección para jugar histórico. Sobre todo, es un mazo que además es barato. Es un mazo bastante barato de montar. Es un mazo que si jugaste ya el año pasado, seguramente tengas la mayor parte del mazo. A ver, lleva míticas, que son las cuatro historias de Benalias, y lleva algunas raras. Pero, bueno, tampoco lleva muchísimas raras. Entonces, bueno, es fácil montárselo. Vamos a ver... Esta mano es bastante mala, ¿vale? Porque tenemos un solo coste 1, dos tierras, hechizos caros, y ni siquiera tenemos la tercera tierra para la historia de Benalia o el Gidem. Así que esta mano vamos a hacerle un mulligan. Me voy a quedar con una sola tierra, porque hacer mulligan a 5 creo que va a ser peor. Voy a quitarme el coste más alto. Voy a quitarme los dos costes más altos y ya está. Nos quedamos con todos los costes 1. Uy, teníamos tres vanguardias de tanto. Bueno, pues nos quitamos... O sea, no sé qué he hecho. He ido a echar dos cartas abajo y no es así. Tenía que echar solamente una, que es la historia de Benalia. Nos quedamos con las dos vanguardias de tanto, no he dicho nada. Y saliendo él, tenemos dos turnos para robar la segunda tierra. Bueno, hemos tenido suerte. Vale. Color negro. No sabemos a qué nos enfrentamos todavía. Voy a jugar una criatura cualquiera. Vamos a jugar el caballero venerable. No sabemos a qué nos enfrentamos. Segundo turno, jugamos estas dos criaturas. Y quizás, con un poquito de suerte, en el tercer turno consigamos atacar... Vale, una expert de control seguramente. Nos va a quitar una carta de coste 1. Pero son muy buenas las vanguardias de tanto contra él. Salvo que lleve Cryoth de Carnarium. Nos ha quitado la vanguardia de tanto, lo cual significa que va con ira de calla. Y la vanguardia de tanto se salta las iras de calla como quiere. Así que... Tenemos dos opciones. Creo que voy a seguir con las criaturas de coste 1. Es que imaginad que tiene otro... Borrar los pensamientos y luego la ira. Luego la ira de calla. Nos ha hundido, ¿verdad? Vamos con la vanguardia de tanto. Venga, va. No hay que ansiarse con lo de dar la vuelta al desembarco de la legión, ¿vale? Yo, por el momento, casi he estado a punto de jugar las dos criaturas de coste 1 para asegurarme en el siguiente turno. Vale, el juramento de calla nos da igual. Hará objetivo al caballero de venerables, supongo. Efectivamente, no podemos hacer nada al respecto. Nos lo mata. Gana 3 vidas. Vale, perfecto. Entonces, ahora. Ahora vamos a jugar todo, claro. Y si tiene la ira, pues la tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Y por último, la guardaespaldas intrépida que va a salvar al aspirante a vuestra celeste. Esperemos que... Vale, está dándole protección. Bueno, protección. Le da indestructible si la sacrificamos. Si tiene la ira de calla, le va a dar igual, porque vamos a salvar a dos de las cuatro criaturas. Y si tiene el crédito de carnarium, perdemos. Vale, ni siquiera tiene el segundo mana negro para la ira de calla, ¿eh? No podemos hacer nada contra el Teferi. Pero este Teferi no va a ser suficiente. Por cierto, no nos va a merecer la pena atacar al Teferi, ¿vale? Porque con esto hace drenar vida de dos. Ajá, nos sube el token, ¿vale? Vale, vamos a atacar a él y ya está. Le vamos a dar la vuelta además al desembarco de la legión. Uh, buen robo. No voy a jugar la guardaespada sin trepida, porque si tiene una ira de calla, vamos a salvar a dos de las tres criaturas. Y además así podemos poner token al final del turno. Uf, esto exilia, no destruye. Así que nos la ha liado. Vale, nos mata la vanguardia de dentro, pero ya solamente le quedan siete vidas, ojo. Fin de la legión. En fin de la legión se estaba jugando mucho cuando el cañón de los muertos era legal en Historic, pero lo prohibieron. Vale, nuestro turno, ponemos token, pegamos de cinco. Ojo, que tenemos dos formas de poner tokens, la Adanto y además también el Castillo de Vendaleza. Voy a darle protección, como ya está protegido el aspirante, voy a darle protección al token 1-1. Atacamos con todo a él, le dejamos a dos, correcto. Ah, decide conceder. ¿Eh, cómo, cómo? ¿Por qué ha bajado a menos tres? ¿Le quedaban siete vidas? Algo raro ha pasado ahí. Bueno, luego revisaré el vídeo, porque creo que el total de vidas no me cuadraba, ¿no? Vamos a echar otra partidita más. Le quedaban siete, ¿no? Le quedaban siete y yo pegaba de cinco, porque ha bajado a menos tres. ¿Qué ha pasado ahí? O es que lo he mirado mal y le quedaban dos... No, no, le quedaban... Sí, muy raro. Ahora revisaré el vídeo, porque no me... Ya digo que me parece súper extraño. No me cuadra nada. No sé qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, ya digo, me parece que es un mazo muy bueno. Es bonito, es divertido, es barato. Es... Uy, ha saltado otra cosa. Es fácil de jugar, etcétera, etcétera. O sea, para mí... Digamos que lo tiene prácticamente todo. Mazo muy recomendado. Ya digo que no es nuevo para nada en el canal. Yo lo he jugado muchísimo. Vamos a ver. Ah, tenemos una mano bastante, bastante buena. Si robamos la tercera tierra, va a ser perfecta. Y si no la robamos, da igual, porque tenemos el desembarco de la legión y quizás sea suficiente. Ahora lo veremos, ahora lo sabremos en breve. Nos la quedamos, por supuesto. A ver qué juega él. Dependiendo de lo que juegue él, puede que elijamos una opción u otra. Puede ser una monobluten, pues, aísla de primer turno. Así que creo que nos merece la pena meter presión lo antes posible. Supongo que... Nos da igual una que otra, la verdad. Voy a meter el caballero venerable en juego. Porque quizás a largo plazo, si la partida se alargase, es mejor la aspirante a vuestra celeste. Si, es la monobluten, pues ya estamos seguros al jugar ese marino espectral. ¿Curiosidad obsesiva? Vale, no hay curiosidad obsesiva, por tanto... Por tanto, estamos bien. Aquí lo más peligroso que puede jugar... Sigue faltando tercera tierra. Es un... Merfolk Trickster. La embocadora Tritón, se llamaba, ¿verdad? Y bloquear, pero vamos, no lo compensaba. Voy a jugar el aspirante a vuestra celeste. A ver cuál de... Una de las dos cosas la va a contrarrestar. Estaba claro, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de las dos quería yo que entrase? Y he querido que entrase el desembarco de la legión, porque podría ser la tercera tierra en un futuro. Que la podemos necesitar... Bueno, la necesitamos. Estoy viendo la monoblutenpo. Vale, otra tercera criatura. Vamos a... Voy a atacar con las dos. Sé que... Sé que puede jugar el... Como os decía, el Merfolk Trickster, la embocadora Tritón, y matarnos al bloque... Al 1-1. Por tanto... Venga, va. Atacamos con los dos. Si me bloquea... Vale. Que no tenga un optar, por favor. Ni siquiera ha bloqueado. Qué majete. Bueno, pues no sé para qué lo ha hecho. No tenía counter de coste... Supongo que no tenía counter, porque si no, ¿para qué ha jugado eso sin más? ¿No? Antes de que yo jugase nada. No sé por qué ha concedido. Realmente tenía la partida bastante a su favor. Me gustaría saber si robábamos tierra en el siguiente turno. Por si no robábamos tierra en el siguiente turno, nosotros lo teníamos muy difícil para ganar esa partida, ¿eh? Venga, pues vamos a jugar otra partida más. Ya digo que creo que la White Winning es buen mazo contra todo el metajuego de Historic, pero tiene un pelín malo, que es los mazos de Nexo del Destino, que son bastante buenos. Así que quizás habría que hacer algún cambio, ¿no? En el mazo, tanto de base como de banquillo y, digamos, prepararse mucho contra ese emparejamiento, el de Nexo del Destino. ¿Cómo? Difícil. Sinceramente. Sinceramente es un emparejamiento complicado. Tienes el... ¿Cómo se llama este? Hay una criatura que se llama el Tide Taker, el Recaudador de Diezmos, que hace que los hechizos en tu turno cuesten uno más y las habilidades también. Puede llevarte un poquitito. Pero realmente hay pocas opciones, ¿no? El Tide Taker quizás sea una de las opciones. Incluso puedes llevar de base el Tide Taker. Te puedes quitar perfectamente los dos Gideon. Te quitar los dos Gideon, metes un par de Tide Taker y quizás te puedes quitar un Teniente de la Legión, llevar solamente tres, e incluso un Tribunal del Gón Clave y metes los cuatro Tide Taker de base si ves que hay mucho Nexo del Destino. Yo ahora mismo no estoy jugando en Ranked, pero en Ranked seguramente los llevaría. Seguramente. Depende de la cantidad de Nexos del Destino que te encuentres. Es que como no estoy rankeando, mira, estos caballeros, ¿vale? Es un mazo de caballeros con total seguridad. No es un Mirror. Salgamos pues de caballero venerable. Seguramente no bloqueé porque seguramente juego otro caballero y entonces ya no me compensa bloquear. Porque si bloqueo, lo convierte esto en un 3-3... No, vamos a bloquear. Voy a jugar las dos criaturas ahora, ¿vale? Y estamos otra vez igual que antes. Si bloquea, ¿qué bloquee? No creo que quiera bloquear. Está ahí, está en la misma situación que yo estaba antes, ¿vale? Si él me bloqueaba, yo le ponía un contador más uno más uno a este... Estos robos que nos va a dar la cruzada de puño-tormenta es posible que nos beneficien más a nosotros que a él. ¿Sabéis qué pasa? Nuestro mazo puede pegar mucho más fuerte que el suyo. Entonces, si ahora basemos una Tierra... Ahí está la Tierra. Podemos hacer incluso formación inquebrantable y hacer un ataque muy fuerte. Otra opción es jugar ahora mismo ya el Oxodon venerado. Que es un 4-4, poca broma con el 4-4. O podríamos simplemente hacer Historia de Venalia. Y el siguiente turno le tendríamos ya muy contra las cuerdas. En un ataque muy fuerte, ¿no? Vamos a hacer ahora el Oxodon venerado. Vale. El siguiente turno podemos hacer formación inquebrantable dejando todas nuestras criaturas enderezadas y haciendo un ataque muy fuerte. Y podremos bloquear, ¿no? A la vuelta. Entonces, yo creo que es lo mejor. Es posible que él tenga algún removal, ¿vale? O sea, es posible que ahora no se haga, ¿no? No tiene removal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un buen bloqueador para este ataque que va a hacer ahora. Ahora sí que bloquearíamos, ¿vale? Si ataca otra vez con el Caballero Venerable bloqueamos fácil. ¿Vale? Esto no es preocupante. Y es lo que decía. Lo bueno de este mazo es que pega muy duro. Es posible que tenga un algo, o sea, un choque o algo así y nos mate el Oxodon venerado, pero no me importa. Vamos a bloquear al... al que más pega. Vale. Le da toque mortal. Hemos hecho bien en no bloquear al campeón ferviente porque al tener que dañar primero... aparte también gana vidas, pero bueno, no es el fin del mundo en absoluto. Sube 18, gana dos vidillas, tal. Pero si hubiésemos bloqueado al campeón ferviente habría sido peor. Vale, hemos robado un par de tierras seguidas. Se nos pone complicada la cosa. Podríamos hacer formación inquebrantable sin ningún tipo de problema. Hacer un ataque muy fuerte. Nah, pero vamos a hacer el siguiente turno, yo creo. Vamos a quedarnos bloqueando este turno. Nos quedan solamente 8 vidas. Esa es una de las cosas que más me preocupa. No, vamos a atacar. Vamos a quedarnos bloqueando. Ya digo que tenemos un ataque muy fuerte el siguiente turno con la formación inquebrantable. que nos permitirá atacar y bloquear, ¿vale? Es lo que digo, que tenemos una pegada mucho más fuerte que él. Además, se ha quedado atascado en 3 tierras y tiene... A ver, tiene 7 cartas en mano porque está robando mucho con la cruzada puño-tormenta. Nosotros tenemos también 5 cartas en mano, claro. Y además tenemos la posibilidad de dar indestructible al aspirante a vuestro celeste, ¿vale? Con la guarda de espadas intrépida. Así que en cualquier caso, aunque él decida atacar nos podremos defender un poquitito, ¿vale? Si tiene un remover, pues bueno, nos va a costar un poco más. Y nos quedan solo 7 vidas. ¡Guau! Esto sí que no me lo esperaba para nada. Ni siquiera ataca, efectivamente. Nosotros tenemos ahora un ataque buenísimo, como os estaba comentando. Fijaos, bendición de la ciudad. Desembarco de la legión. Contador más uno, más uno a todo. Vigilancia. Atacamos con todo. Se da la vuelta al desembarco de la legión. Ataque muy fuerte, con criaturas indestructibles. Y contadores más uno, más uno. Ahora tiene aquí un bloqueo fácil, el 3-4, el 3-3, pero luego ya el resto de bloqueos no son buenos. Y es más, es posible que hasta nos compense hacer trímodel con clave ahora a este caballero audaz. ¿Vale? Ni siquiera muere ninguna de nuestras criaturas. Tenía que haber jugado el aspirante a vuestra celeste antes de hacer la formación inquebrantable. Fallo mío. Para poner el contador más uno, más uno también. El aspirante a vuestra celeste. Pero, se me ha ido. Uno. Dos. Esto tiene un vínculo vital. Me lo voy a guardar. Tres. Cuatro. Y nos quitamos de en medio el caballero audaz, que es muy pesado. Y ya está. Bueno, incluso podríamos hacer otro trímodel con clave ahora que me di cuenta. Pero no, no lo vamos a hacer porque tendríamos que girar todas las criaturas que nos quedan. Bajamos a seis. Pero tenemos bloqueadores de sobra para sus criaturas. Tenemos cuatro bloqueadores, uno de ellos con vínculo vital. Así que, salvo enorme sorpresa, estamos con lo de siempre. Filoascua. Si tiene el Filoascua, nos gana. Pero es que Filoascua es así. No es un mal comienzo, pero no es suficiente porque no le llega el maná para Filoascua. Tiene solo tres atacantes. Salvo que justo ahora haga tierra. Tiene el Filoascua. Vale, a ver cómo bloqueamos. Vale, a ver a quién le da el más uno o más cero porque ese se va a comer el doble block. Vale. Venga, pues vamos a bloquear de manera... Pensando que va a jugar un Filoascua, ¿vale? Creo que no nos gana igualmente, ¿no? O sí. Yo creo que así está bien. Creo que así no perdemos, ¿no? Aunque haga Filoascua. 4-8. Ganamos dos vidas. Creo que no nos mata. 5-5-10. 8. O sí. Tendría que haber bloqueado... Sí, he bloqueado mal. Tendría que haber bloqueado con el 2-2 vínculo vital a este y con este 4-3 a este. Creo que lo he hecho mal. Justo. Justo. Habríamos ganado si hubiese bloqueado con el... Ah, no, exactamente. No, no, no. Perdíamos si hicimos lo que hiciésemos. Nada, nada. No he dicho nada. Pero aún así... Aún así... ¡Oh, qué mala suerte! Se Filoascua. Teníamos la partida ganada. Qué lástima, qué lástima. Aún así, tendría que haber bloqueado con el 2-2 vínculo vital al otro. Al que tenía amenaza. Al que estaba robando cartas y ganando vidas. Digo, perdiendo vidas. Porque... Nada, pero es que es cierto. Filoascua dañar primero también. Y si hubiese bloqueado con un 4-3 al que al final le ha puesto eso... He bloqueado mal. Podríamos haber ganado la partida si hubiese bloqueado bien. Vale, pues nada. Bueno, he bloqueado mal. No sabía que tenía el Filoascua, pero lo intuía, ¿no? Entonces podría haber bloqueado mejor. Venga, vamos a deshacernos en esta partida. Vamos a pegar una paliza al oponente y ya está. La mano es buena, ¿vale? Nos falta únicamente la tercera tierra. Uf, pero cuando robemos esa tercera tierra va a ser gracioso. Es una Monoblutempo, probablemente, ¿vale? Esa salida de Isla Bass huele a Monoblutempo. Y esta salida contra Monoblutempo es bastante buena. Sobre todo... Ah, pues no, Monoblutempo. Es una azul blanca de control, puede ser. La cuestión... Ah, iba a decir, lo que juguemos ahora va a ser contra el estado. Pues no, porque se ha girado. Ah, no hemos robado la tierra. Podemos meter más criaturas en mesa. Merece la pena. Ahora mismo ya somos letales en dos ataques. Es decir, antes de que él llegue a la ira, que su ira cuesta 5, salvo que lleve también Desembarco de la Legión. A ver si robamos la tierra. Si robamos la tierra, si metemos el Gideon en mesa, también es victoria. Y como digo, la partida anterior me gustaría echar una cuenta... echar cuenta de las vidas, pero creo que si hubiésemos bloqueado con el 2-2 vínculo vital al que tiene amenaza y con un 4-3 al que nos ha matado, creo que no moríamos. Pegaba 10. 3. Nos pasaban 7. Ganábamos 2 vidas. Creo que nos quedábamos con una vida. Y hubiese hecho como lo hubiese hecho él, no nos ganaba. Y lo he pensado justo... Es que es lo típico, ¿no? Justo lo juegas, lo haces y justo al instante siguiente te das cuenta de que lo podrías haber hecho de otra manera. Vale, esto significa que probablemente hayamos ganado. Ahora mismo somos letales en dos ataques. Seguimos sin la tierra. Como somos letales en el siguiente ataque no juego nada más y tocamos madera. Y todas las cartas caras del mazo, ¿eh? En la mano. Con esa tercera tierra habríamos jugado el Mariscal Benalita o la Historia de Benalia y ya ganábamos. Vale, un tribunal del conclave no es el fin del mundo. Pero si robamos tierra le matamos. Venga, va. Dame una tierrecita, por favor. Vale, gracias. Y esto es lo que suele pasar también contra control. Vale, bien, bien. Ya me he resarcido de la partida anterior que ha estado muy bien, muy ajustada y al final nos ha ganado por poquitito, ¿vale? Y porque cometí un pequeño fallo al final que podríamos haberlo hecho de otra manera y no voy a dejar de darle vueltas hasta el fin de los tiempos. Bueno, mazo muy bueno. Ya digo, yo creo que podéis ganar subir a Mítico fácilmente con este mazo en Historic en Best of Three también. Ya digo, tenéis un pequeño hándicap que son esos nexos del destino pero no se puede hacer mucho contra ellos en este mazo así que sencillamente asumir la derrota y ya está. Espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.